¿Cómo están cracks? Antes de comenzar con la información, no sé si quieren ganar estas jersey super bonitas de la Juve y del Manchester United. La dinámica y todos los pasos que se deben hacer se los dejo en la descripción. Se viene la vuelta de los cuartos de final y el recuerdo de la eliminación del Barcelona el año pasado en la misma ronda sirve al club catalán como experiencia para no permitir que la historia se repita. Valverde dijo que espera que el club haya aprendido de la experiencia contra la Roma el año pasado y Ter Stegen aseguró que esto no puede volver a pasar. Queremos que no vuelva a pasar y para esto es necesario tenerlo en cuenta pero también pensar adelante y creo que mañana es un buen día para conseguir un triunfo bueno teniendo a nuestra afición a favor nuestro. Del otro lado el Manchester United visitará el Camp Nou inspirado en lo que pasó en la serie contra el Paris Saint Germain. El recuerdo del Paris Saint Germain nos ayudará, sabemos que será complicado, pero no hay que olvidar que estamos a solo un gol de poder superar la eliminatoria, dijo Solskjaer. Cracks, ¿quién avanzará? ¿Barcelona o Manchester United? Leemos su opinión en los comentarios. France Football sorprendió al mundo con una polémica portada en su última edición, donde se ve un dibujo de Messi y Cristiano Ronaldo besándose, con la pregunta ¿eres de Messi o de Ronaldo? Esta portada sirve para un trabajo especial que esta revista prepara, en el que personajes del mundo del fútbol dirán a cuál de los dos cracks prefieren. Muchos de ellos lo harán de manera anónima, aunque el resultado final lo veremos hasta que la revista salga a la venta. En su página de internet, este medio francés justifica así este ejercicio. Hace más de 10 años que hacen latir los corazones de los amantes del fútbol, suficiente para despertar pasiones y discusiones. Ya leeremos algunas de las conclusiones. Declan Rice es el nuevo nombre que se está ligando con el Real Madrid en los últimos días, pues se dice que los merengues están muy interesados en fichar a este joven inglés del West Ham. Pero en Inglaterra, los medios aseguran que equipos como el Manchester City y el Tottenham también lo quieren, al igual que el Manchester United. De hecho, dicen que si el Madrid también quiere a Pogba, le conviene que Rice vaya al United, pues así dejarían salir a Pogba rumbo al Bernabéu. Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, dio una entrevista en la que cayó varios de los rumores sobre el club catalán. Primero, descartó que el Barça esté interesado en Griezmann. Si Griezmann quisiera venir, tendría que hablar con los técnicos, pero su nombre no está sobre la mesa. Se especula mucho en la prensa, pero en la mesa de trabajo no está Griezmann. No ha llamado al Barcelona. ¿Y qué tal un regreso de Neymar? Estamos contentos con lo que tenemos. Dembélé tiene un nivel superior al de Neymar y es un buen profesional. Es joven y ha venido a un gran club. No es fácil, pero ya se ha adaptado. Es mucho mejor jugador que Neymar. Fueron las palabras de Bartomeu a Televisión Española en Cataluña. En su visita a Leganés, el Real Madrid rescató el empate con gol de Karim Benzema al 51. Antes, el Lega se había adelantado con gol de Silva. El Madrid se mantiene en tercer lugar con 61 puntos. En la Premier League, con gol de Guameyang, el Arsenal le ganó 1 a 0 al Watford. Los Gunners regresaron a zona de Champions. Hoy se cumplen 30 años de la tragedia de Hillsborough, que le costó la vida a 96 aficionados de Liverpool y el club rindió tributo a las víctimas. El Paris Saint Germain lamentó en su cuenta de Twitter el incendio en la catedral de Notre Dame. Sergi Roberto confesó que el Real Madrid buscó ficharlo antes que el Barcelona. Manchester United tendría en la mira a David Neres de Lyons. El Dortmund estaría pensando en fichar nuevamente a Michi Batshuayi. Godin está cerca del Inter de Milán. Aceptó el director deportivo del equipo italiano. Y eso es todo por hoy, cracks. Gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros, aquí y en la descripción les dejamos nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el próximo video. Chau!